La revolución Doble, un, y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras y me pides más Con sus dados los dos Perdí el control Me agrego y solo sé Que te siento Que te siento Y el que analiza y me dice que Tu filosofíso a ti, tu cuerpo Vas a ir tu boca sentir tu piel y cuando me tocas amándonos, haciéndonos uno los dos, y más lo que me hace costillero, y cuando te miro a la cara veo, que está gustándole, disfrutándolo, y me pide más, y me dice que no te suena a mi puta, y me pide loco, y solo lo que tu me das, y no me das de lo que, y empiezo a desesperarme, no, 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 me pide más, no puedo ya disimular, no, no, te toco y empiezo a temblar, y empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más, subado junto, te guíe con te, me desconoce, que te siento que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Con ella el suelo, la copa, sin tener cuenta nos quitamos la ropa Sexual y compasión de ropa Por encima de mi cuerpo de lobe Mi calor cambiando de color Yo volteo con ella y el juego está a su favor No fue el primero que encontré el sensor La maquillaje y el corrector se aboran por el favor Y así mismo, y chaco para tu ratismo Me encanta cuando te desviste Utiliza el mecanismo, no puedo contigo No hay medicina que pueda a mi curarme Solo la que tu me das y no me das La que se empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarme 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 Te toco y empiezo a temblar, empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más, sudados los dos, perdí el puente, tengo y solo sé que te siento. Te toco y empiezo a temblar, empiezas tú a desnudarte, me pides más, sudados los dos, perdí el puente, tengo y solo sé que te siento. Te toco y empiezo a temblar, empiezas tú a desnudarte, me pides más, sudados los dos, perdí el puente, te siento. Te toco y empiezo a temblar, empiezo a temblar, empiezo a temblar, empiezo a temblar.